Bueno, pues se fijó una postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y menos aún si será la partídica presidencia que se convierte en víctimas. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. La prensa en México es absolutamente, como digo, inaudito y debe ser denunciado por todos pidiéndole encarecidamente a este jefe del Estado que retorne a una conducta razonable de proteger a los periodistas. Pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras. Es lamentable, dicen, que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos. La Unión Europea no puede seguir haciendo como si nada pasara. Tenemos que hacer un refuerzo del apoyo a esos periodistas y activistas y a todos aquellos que están en estos momentos sufriendo. Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial.